Atención mexicanos, voces de la libertad y la justicia. A continuación, compartiremos un vídeo que durante semanas, jueces, magistrados y el PRIAM, están intentando censurar y ocultar al pueblo de México, por eso es importante que nos ayuden a difundir, para dar comienzo al plan C, de la transformación. Lo que se tiene que hacer, pues, primero, que se tenga mayoría calificada en el Congreso, para que se puedan hacer reformas a la Constitución. De 500 diputados, son 300 de mayoría y 200 plurinominales, 500. Para poder reformar la Constitución se necesitan 334. Hay que ir por los 334. En la próxima elección. Para poder llevar a cabo reformas constitucionales. Ese es el plan C. ¿Pero cómo lo van a ver si tienen enemigo la extracción más corte, tienen enemigo el poder judicial? Primero, tener la mayoría en el Congreso. Mayoría calificada. Que cuando se vaya a votar, se piense en eso. Si se está en contra del clasismo, del racismo, de la corrupción, que se piense a la hora de votar, que sea no sólo para el presidente o la presidenta. Otro es lo que es presidente, otro es lo que es uno. Parejo. Porque si se tiene el triunfo en la presidencia, ¿cómo ahora? Ganamos la presidencia, ganamos la mayoría en el Congreso. Pero, como no se tiene dos terceras partes en el Congreso, se han dedicado a bloquearnos. Y ahora con la complicidad de un poder faccioso al servicio de la corrupción, que es el poder judicial. Entonces, a la hora de votar, que no se esté pensando nada más por el presidente o la presidenta. No. El Congreso es importantísimo. Importantísimo. Y sí se puede alcanzar. Si hoy fuesen las elecciones, se alcanza. Porque en las encuestas la gente está a favor de la transformación. ¡V Kom غ Storm! ¡Verdad! 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 Gracias.